Los saludo una semana más amigos de Melody, dice que bueno que nos están acompañando aquí en el canal Recuerden que si quieren que les llegue una notificación cada vez que subimos el video Suscríbanse, vayan en este momento a suscribirse Y bueno, hoy les voy a compartir una historia muy muy interesante Yo creo que muchos nos hemos preguntado ¿Puedo formar una familia y puedo ser exitosa laboralmente? La respuesta es sí Tú puedes cumplir tus sueños y hoy vamos a conocer una historia inspiradora que tienes que conocer Acompáñame Gracias por recibirnos hermana Nelly aquí en su oficina Melody, gracias por venir aquí, estoy encantada de que vengas Estoy muy muy interesada porque nos pueda contar su historia Yo creo que muchos ya vieron el título del video y se están preguntando ¿Cómo es posible lograr formar una familia pero también crecer laboralmente? Que yo creo que todos tenemos ese deseo como personas No sé por dónde empezar Yo creo que ha sido una Si pudiéramos llamarla una historia De muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo Y sobre todo de trabajo conjunto Yo creo que todos los logros que hemos podido tener Son logros de familia, no son logros individuales ¿Cómo lograr el equilibrio hermana entre ser mamá y ejercer una profesión? De hecho, mucho del proceso que yo tengo en mis estudios Siempre he ido con los hijos o embarazada Todavía no había terminado la licenciatura Y fue cuando tuvimos esto del intercambio Entonces todos los hijos han tenido que asistir a la universidad Por ejemplo, en ocasiones los he tenido que llevar a clase Y ponerlos en un portabebé al fondo Para programarme y que pueda estar yo en la clase con ellos Cuando usted estaba en Montreal, ¿ya tenía un bebé? No, estaba embarazada Estaba embarazada Y después continuó estudiando ahí De hecho, cuando fue mi defensa de la maestría Estaba embarazada y tenía dos hijos Y cuando fue la del doctorado, después vino mi cuarta hija Yo creo que debe haber una organización como familia Para poder tener el tiempo para hacer todas las cosas Afortunadamente, por la posición que tengo ahora Puedo disponer de tiempo Y mis hijos y yo tenemos el mismo horario Entonces nos levantamos todos a las 5 de la mañana Llevamos al hijo al seminario Regresamos corriendo Recogemos a las hijas pequeñas Y todos entran a la escuela a las 7 de la mañana Entonces a las 7 vengo aquí a la oficina Estoy trabajando aquí de 7 hasta las 3 de la tarde Saliendo voy y recojo las pequeñas y las grandes Bueno, la licenciatura la hice en Ingeniería en Hardware Pero mi especialidad durante el último año Fue en procesamiento de imagen Empecé a estudiar la maestría en Ingeniería Biomédica Y el doctorado también en Ingeniería Biomédica Sin embargo, mi especialidad es en el procesamiento de imagen médica Muchas de las técnicas que aprendí en el doctorado Se basan en las matemáticas aplicadas Especialmente desarrollo algoritmos matemáticos Para aplicarlos en las imágenes médicas Y poder resaltar algunas patologías Que probablemente no sean visibles al ojo natural Entonces, mis publicaciones científicas Son respecto a esos algoritmos que implemento En las imágenes médicas Especialmente, como puedes ver aquí Me concentro más en las imágenes neurológicas En resonancia magnética, en tu moral, computarizada A veces, y muchos dicen Es que a veces cuando saben ya los doctores y todo eso Algunos dejan de creer O empiezan a titubear en cuanto al tema de Dios De la fe y todo esto ¿Cuál ha sido su experiencia en el tema? Que el que sabe poco de ciencias Y el que sabe poco de Dios Son los que se pelean Y esto lo dijo Einstein No, se me ocurrió a mí Realmente, cuando sabes mucho de las escrituras Que eso es lo que se espera de los miembros de la iglesia Y sabes mucho de ciencia Llegas a comprender de una manera más amplia La omnisciencia de Dios Para nada te peleas Obviamente, hay muchas teorías que no están comprobadas ¿Y qué son eso? Teorías No soy una ley Porque hay leyes Y eso significa que tiene una comprobación científica El cerebro me maravilla De toda la creación No me ha hecho titubear Por el contrario Ha fortalecido mi fe He dejado de tener algunas preguntas Que las tenía la respuesta por fe Y ahora son conocimiento Y eso es solamente un conocimiento que es personal Que probablemente no puedas compartir al mundo Como científica E ir a comprender una conferencia De mis hallazgos espirituales En mi búsqueda de alguna respuesta científica Pero por el contrario me han fortalecido Tenemos cuatro hijos Mi hijo mayor David Ahora mismo está en la misión Está prestando servicio en la República del Congo En África Mi hijo Michelle tiene 17 años Y se está preparando para ir a la misión Está en el último año de la preparatoria Mi hija Natalia tiene 12 años Y está en la secundaria Y mi hija Isabela va a cumplir 8 años La próxima semana Y se va a bautizar Hemos tratado de enseñar a nuestros hijos Desde pequeños A cultivar el espíritu Pero también a cultivarse En todas las cosas que les ayudarán Independientemente de cuál sea El anhelo que hay en tu corazón O sea, yo siempre he querido lograr esto Siempre he querido tener esto Queremos decirles que los sueños O los anhelos del corazón Sí se cumplen Y no están peleados con el Evangelio No es como que No, pues ya no Porque voy a tener que hacer esto Al contrario Al contrario Puedes tener la bendición De gozar como familia Con tus triunfos Así como también con tus fracasos No Yo sí la clave es no perder La perspectiva eterna De las cosas que uno hace Aunque sean temporales Ser un experto en un área No te hace más que otra persona Por el contrario Te debe hacer más humilde Porque tienes el compromiso De compartir ese conocimiento Vivir el Evangelio Nos trae gozo Nos trae felicidad En todos los aspectos De nuestra vida Gracias por acompañarnos En este programa Hermana Y nos vemos La próxima semana Si te gustó el video Déjanos tu comentario Cuéntanos de tus sueños De tus aspiraciones Y también sería bueno Que nos compartieran Qué han hecho ustedes Para poder lograr Sus sueños ¿No? Historias que nos inspiren Y nos vemos la próxima semana Hasta luego Hasta luego